Con la poca eficacia que se ha encontrado en el ataque del Dú de Quito en sus últimos partidos, el dirigente Esteban Paz habló de esta situación y resaltó que este es un problema que se tiene que resolver, pero destacó el hecho en que el equipo viene jugando bien dentro del campo de juego. Desde mi óptica yo creo que el equipo juega bien, pero nos está faltando el gol. Ese es un problema que debemos resolver. Pero veo que tenemos un buen volumen de juego. Creo que tenemos que ser contundentes, dijo en Radio Laré de Ecuador. Y tras las críticas que ha recibido Paulo Guerrero por el hecho de no conseguir anotar en estas últimas contiendas, dicho directivo confesó que, a pesar de ello, él es el titular indiscutible para el técnico Luis Zubeldía, ya que afirmó que es un líder dentro y fuera de la cancha. Y tras las críticas que ha recibido Paulo Guerrero por el hecho de no conseguir anotar en estas últimas contiendas, dicho directivo confesó que, a pesar de ello, él es el titular indiscutible para el técnico Luis Zubeldía, ya que afirmó que es un líder dentro y fuera de la cancha. Hoy por hoy el delantero titular para el técnico Luis Zubeldía es Paulo Guerrero. Su experiencia, jerarquía hay que aprovecharla. Él es un líder dentro y fuera de la cancha, explicó. Luego de que Sao Paulo anunciara la inscripción de James Rodríguez ante Conmebol para disputar los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el volante colombiano fue incluido en el grupo de convocados para el duelo de ida ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. James hace parte de la delegación del cuadro brasileño que este martes emprendió viaje rumbo a Quito, donde el próximo jueves, 5 pm, se estará midiendo a liga en el estadio Rodrigo Paz Delgado, también conocido como la Casa Blanca. Desde su llegada al cuadro brasileño el colombiano ha disputado 70 minutos distribuidos en dos juegos. El volante ingresó en la recta final del empate 1-1 ante el Flamengo en el Maracaná y jugó los primeros 45 minutos en el empate 0-0 ante Botafogo en el Morumbi. De sumar minutos, será la primera vez que James Rodríguez dispute un partido de la Copa Sudamericana. En el año 2010 disputó 8 compromisos de la Copa Libertadores con Banfield de Argentina, aportando 5 anotaciones en dicho certamen. El presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor, respaldó a Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito, en su queja contra la Conmebol por los horarios que le ponen a los salvos. Loor usó un posteo de Ole Ecuador para escribir un mensaje de apoyo al directivo quiteño. Muchos de nuestros clubes siempre han priorizado el respeto y callar cuando se sienten perjudicados en los torneos internacionales. El crecimiento del fútbol ecuatoriano incluye eso, reclamar cuando no estás de acuerdo y no solo localmente, lo hacen de sobra, sino afuera también, inició su posteo en Twitter. Bien por Esteban, como siempre, defendiendo y reclamando por su club ante quien sea. Liga de Quito no es cualquier club, es un club campeón de todas las competiciones que organiza la Conmebol, añadió en el escrito. En su publicación, Loor citó una placa dada por Ole Ecuador donde se leen parte de las declaraciones del dirigente Albo. Paz cuestionó, en una entrevista con Radio La Red, que el máximo organismo del fútbol sudamericano ponga a las 17 el duelo ante San Pablo por los cuartos de final de ida de la copa sudamericana.